Mi corazón feliz, así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así poder volver a lo vivir Así debe sonar mi corazón feliz Como es la natura, como un tambor feliz Así debe sonar mi corazón feliz Un corazón que ame con la llama ardiente Así debe sonar mi corazón feliz Que se sienta feliz, que cuenta que me dejé Así debe sonar un corazón feliz Un corazón de reloj, un corazón caliente Así debe sonar un corazón feliz Que se sienta la piel sin saltar Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar el corazón feliz Así debe sonar el corazón feliz Así debe sonar el corazón feliz Abustador, abusador, abusador El hombre que quise me dejó y se fue Y ahora yo sola me quedé Ahora yo sola, sola me quedé Abustador, abusador, abusador Dime que hiciste Abustador, abusador, abusador Abustador, abusador Abustador, abusador Abustador, abusador Abustador, abusador Abustador, abusador Abustador 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 Abajo la mano Pégase un poquito Un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Te tengo un besito Te tengo un besito Una palmadita Y una palmadita Y una palmadita Y una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Seguimos Si paramos No Seguimos Si nos vamos No Seguimos Si paramos No Seguimos ¿Y entonces qué? Agacharse Agacharse ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete! Ay, 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 ay María, María María, 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 María Ay, 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 ay Ay, lloré y lloré en la bonito viento va a navegar Ay, lloré y lloré en la bonito viento va a navegar Ay, lloré y lloré en la bonito viento va a navegar Si yo navego por tema de la navega reoquemos a Venezuela ¡Si señor! navegando Na, 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 navegando